Y nuevamente, el rebelde del acordeón y toda su flota presentando el sonido de la ciudad de las montañas. Yo la veo que camina sin voltear, ella sabe que no la dejan pelear, ¿qué será lo que tiene? Nadie se lo puede explicar, y todos dicen que muchos presumí, y no conocí, y para todo el mundo, todo el mundo. Puro solidario, machín. Y es el sopiña, y su ronda, como está. Vives siempre preocupada, por ser la mejor, no les cuidas los consejos de vos. ¡Gracias! Y es la reina del lugar, pero debe dejarte conquistar. Nunca sabes lo que puede pasar, nadie te lo va a anunciar, y te digo que lo que tú tienes nunca se te puede acabar. No te digo que lo que tú tienes, no te digo que lo que tú tienes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!